Si usted quiere quedarse 20 minutos más, perfecto. Después yo le digo cómo volver en tren o en bus, hacia el otro lado donde estamos. Pero la otra persona no puede perder ese tiempo porque son 20 minutos que perdió. Canos, me conozco todo México. Se me han salido las cositas de... Se me va pegando en los acentos. Es el problema. Otra cosita que quiero decir cuando yo hablo que digo soy latinoamericana. Ustedes habrán sentido el cambio entre España y Latinoamérica en el tema del trato, ¿verdad? Me está gritando. Me miraba. Va a buscarla. Va a estar allá. En Italia está ahí también toda. Incrustada. En las iglesias, en todas partes. Pero bueno, y todo lo que se hundió en el mar también habrá. Pero bueno, así me hace el reino de España. Y España, señores, ¿ustedes se han dado cuenta? No sé si se han dado cuenta. Les iba a dejar dormir porque al final no lo ha visto. Se han dado cuenta que en España no son nacionalistas. O sí lo son, pero si lo son. Porque por ejemplo, tú dices, soy urbana. Soy urbana. O sí, yo soy urbana. ¡Suscríbete! ¿Qué va a comprar? El boliche El boliche El mar El chocó El cachocó El cachocó El cachocó Perdón, el día del cofre ¿Qué pasa? De ese chocó Estamos en Euskera Estamos en Euskera ¿Qué pasa? ¿Puedo coger ustedes el canto? ¿Acompáñan la paella? ¿Pero es una paella? Por favor. ¿Les cuenta alguna cosita? Con el... Bueno, préstalo así. ¿Una paella para ustedes? Sí, por favor. Gracias. ¿Pueden hacer pan ahí? Yo no quiero pan. Yo quiero una paella también. ¿De cuánto? No quiero pan. Déjame, ¿quieres una bolsita mejor? Mejor. Eso sí me parece muy rico. Muy liberito. Muchas gracias. No, no... Yo soy uno. No... No, no estoy enamorada. Hay que comer a la comida. Lo que tengo que hacer es un poco de tono de trato. Este es el último restaurante que llegamos a antes de entrar en Francia. Este es en el país Basque, muy cerca de Villevao. Y puedes ver que puedes comprar tu cigarras, y puedes comprar cualquier tipo de cigarras. Y puedes hacer algunas bets. Aquí en el restaurante, en el resto. ¡Cool! ¡Vamos! Aquí vamos a ver. Vamos a ir de un par de un par de transporte en Francia. En España. Estamos cerca de un par de un par de Bordeaux. Un lugar grande. Un par de transporte, si tienes un par de electricidad, un par de trucks. You can shower here, you can do laundry You can do laundry Temperature is about, what is it now? What's it feel? I don't know, I have to check But it's probably in the 60s, 70s Fahrenheit, it's probably 15, 17 Celsius It's not bad So we're on our way to Vodou We're just gonna sleep there, nothing else And then tomorrow we're gonna head out to Paris Gonna stay in Paris for three days And then again, we're in the bus We're in the tour Yeah I don't know what to think I don't know if it's really a good deal to do this If it's on the paper, it just sounds very affordable But here's the thing There's many, many tours and interactions That are included in the package And so many others that are not And so far, most of the time we spend on the bus We are getting a lot of, you know, sales speech There is the tour guide with the microphone, very loud Just selling the extra tours Which sound great Which sound, you know, they sound pretty good But it's a bit of annoying It's not just a bit annoying It's pretty annoying And doing a bus Again, again, it's my first time here And I know there's a fast train And I know there's some other You can fly Modes of transportation I don't know if a bus is the best idea It's just too long It's just It's just too long But then again, it's just day number three So far, so good We'll see Enorme All right But no. But it's quiet It'll be quiet It'll be very deep Or just a wide This is in Burdays And then This is in Loya This is in Loya What? This is in Loya Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y luego de una de estas increíble shops Where you can find everything You need for your trip A new neck Just a bar of chocolate Maybe some coffee Everything right there This one's called Total Energies That's the name of this one Total Energies And prices Are more Comfortable Than what it was Back at the border Between the Basque Country And France So There you go That's the update We're in between Bordeaux And Paris About halfway In between And now We have a few more hours to go To drive in the bus No more sales Going on We're Giving a little time To rest So far This morning It's been A much More enjoyable drive So far This morning Hopefully it stays like that Rest of the trip And we have a horse I don't see But this is for a horse There it is Where are the ears? Where are the horse? I see a horse 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 I see a horse